Bienvenidos de vuelta Esta vez vamos a seguir con la aventura de Super Mario 3D World La Nintendo Switch más la furia de Bowser Parece que ya pasamos todo lo que es el mundo 2 Mundo de desierto Ahí está el grandecito ahí mareado ya Todo golpeado brutalmente Ahí está la hada azul Y llegamos al mundo de agua Vámonos al mundo Al nivel 1 Se llama patinando en el parque nevado ¡No! 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 Vamos a explorar los pinitos A ver que podemos encontrarnos Aquí de bueno Malditos cactus Tienen vida propia Vamos a jugar a la arbolita de nieve Que te parece Hay alguna estrella oculta Oh, parece que estamos jugando balonceles ¡Ay, no me quiero morir tan joven! Ahora sí vamos ¡Huye, huye! Tengo una flor ¿Por qué no la uso? ¿Quién lo de fuego? En vez de morirse Ah, estaba volteando por otro lado Y me llegó esa cosa Pero aquí viene la venganza de la hoja ¡Aquí viene la hoja! ¡Aquí viene! ¡Por favor! ¡Malditos! ¡Tip, pip, pip, pip! ¡No me quedo como en zapatito! Me queda grande Pero no le hace A ver si no me Voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me bajas, no me bajas! Iré a bajarme para controlar bien esa cosa Tal vez sea una estrella Ya no se va a poder resetear o sí Si no te das prisa a golpear tus boques Termina el tiempo de sacar moneditas Conejo, asesino Conejo Conejo, maldito Vamos por el conejo ¿Dónde crees que vas, cojito? ¡Pues mío! Tiene una estrella oculta Tenemos dos estrellas Que se parezcan ustedes Se va a tener el poder de gato para subir ahí arriba Tiempo, estamos contra tiempo ¡Séquense si quieren morir! ¡No me importa! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Entra! No puedo irme si antes de explorar estos pinos Bueno, no hay nada ¡Vámonos! Una vida por lo menos tenemos Una vida por lo menos tenemos ¡A la espatua de Bowser! ¡Vámonos! 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 la mansión por repilantes de suelos desvinsantes son muy son muy traicioneras y engañosas estas casitas estas mansiones las puertas se mueven y yo veo la misma dirección a veces no solo ahí esta una foto de un primo hermano ah orale ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Una estrella oculta! ¡En la segunda se nos pasó una! ¡Ni modo! ¡Yuu! ¡Tenemos checkpoint! ¡Esta pobrecita de juego! ¡Órale! Las caídas se muevan aquí. ¡Eso parece el granulón! ¡Vete a asustar a alguien más! ¡Uf! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a averiguar qué hay aquí! ¡Uf! ¡Es un engaño! ¡Mil engaños! ¡Vamos por más! ¡Tiempo! ¡Que hay algo! ¡Ciapillones! ¡Ravine! ¡Oh! ¡O He! ¡Ay! ¡Ao! ¡Ao! ¡ahnad! ¡Aa tecnología! ¡Ah! ¡O son dos vajos! ¡Adenta! No, 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 sí, creí que era una estrella, pero no. Oh, está embocado ese, ese sillón, vamos a ver qué hay aquí adentro, estrella, es que le había pasado, bueno, vámonos, tenemos dos estrellas. No, no, huye, huye, vámonos, pin, no, malditos fantasmas, les encanta burlarse de la gente, la meta. Ahora vámonos con esta criatura. Vaya con las vallas. ¡Oh, el menino activado! Cuidado, cuidado, cuidado con esa maldita constructiva. No te vayas mucho de las que están arriba, porque nos vamos a caer. ¡Genónimo! ¡Perfecto, perfecto! Tenemos una estrellita. Ya sabemos, ahora aquí está la estrella, esperando por nosotros. ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me fallezco, ya! ¡Perfecto, la conseguimos! Tenemos las dos estrellas hasta ahorita. Vamos a ver si podemos encontrar la tercera. ¡Cuánto poder, gatuno! ¡Olé, olé! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Bájate! ¡Ahí está, ahí está, todo nuestro! Estas estrellas no estaban tan escondidas En esta nube No sé si se hagan estas nubes Espero que no Bien Vámonos Llegamos a la final Pásalo Miu ¿Qué será esto? Ok, un sello Un hadita llorando No puedo hablar contigo Adiós Vámonos al siguiente Pavor en el jardín encantador Límite de tiempo, límite de tiempo Vámonos Máxima velocidad Tenemos tiempo Yo creo que tenemos tiempo Espero Espero no equivocarme Un chiscos más Un chiscos más Un chiscos más Un chiscos más Bien, también no tengo que darme Tanta prisa Máxima velocidad Máxima velocidad Máxima velocidad Era la última Se nos pasó la primera Bueno, eso no importa lo bueno Que hoy estamos en la final Se nos apareció la bruja Bruja lentura Vamos a quitarle la estrella Vamos a quitarle la estrella Ahorita es que vas Completado Vámonos La laguna de las tuberías Vamos a quitarle la estrella Vamos a darle un susto a sus gombitas Muérense Ay, ya se despertaron Órale Al agua, gato Un buen chapuzón Son melosos esos cabrejitos Como que Como que Como que Que show aquí, men Es que creía haber visto Ahí algo Como que Una cosita más Que sube ahí Quería ver si puede llegar Pero ya Tiburón Tiburón Gato Muere A ver si me alcanzas De lo profundo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¡Ah! Vámonos a la superficie Parece que por aquí No hay nada Es muy sospechoso El círculo de flores Pero Sabe Al agua Gatito Al agua Gatito Vamos a ver Que hay en esta tubería Parece que Una de naranjas Vamos a ver Ahora que hay en esta Solo Un atajo Ahí están Unas carnívoras Pecesitos Que no me gusta nada Aquí arriba Parece que nos encontramos Una estrellita Y clavado ¡Ah! Y casi quedamos En las garras Del enemigo Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro En este caso Para afuera Clavado Tenemos un estilo de juego Yo creo que me queda Con mi poder Con mi poder Gatón No Parece algo Parece ser que Se ve algo Una estampa No sé yo Lo que sea eso Jajajaja Mira lo que me viene Encontrar aquí Calón Suscita Aparece mi resengan Ahí hay algo ¡Oh! 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 Encontramos Un tesoro ¡Oh! El solito Se pone a disparar Como loco Y yo cargando Sin que yo Puche el botón Anda Dispare Dispare Solamente así Carga el resengan Máximo Resengan Máximos ¡Oh! 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 Mira lo que nos venimos A encontrar Otro secreto Aquí está La otra estrella Jaja No creo que Puede estar tan pronto No sé más Saben Lo que lo va a matar Jaja Algo invisible Ahí Debo ir a morir Muere 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 Se vea que había algo raro Con estos círculos Círculos viciosos ¡Bien! Tenemos tubería para ir a ese nivel ¡Vámonos! ¡Mil por hora! Es como una especie de espejo ¡A moriré para ir a ese nivel ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ole, ole! ¡Uuuh! ¡江zle paso! ¡Vámonos! Vámonos. 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 Debe haber estrés o algo. Ah, ya, 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 ya. Deja tu vuelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No está ya! Sabía que se me había pasado una. ¡Cocillito! ¡Vámonos! Me salvé eso que es en el poder veneno. Ah, no. Ahí estaba la otra estrella. ¿Por qué me dejé caer ahí? Bueno. Puedo la verdad después. ¡Superado! ¡Vámonos! 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 ¡El valle de las cascadas! ¡Suscríbete! ¡Sufre, maldita abeja! ¡No! ¡Damila! ¡Uy, cosita! ¡Desaparece! ¡Ay! Si estaba así, yo creo que hay que hacerlo así. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡A esta cosa no le hago ni cosquillas! ¡Vámonos! ¡Que no nos alcance, que no nos alcance! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Tenemos que necesitar la fuerza! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Qué suerte! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te alcanza! ¡Ole! ¡Aquí nos quedamos nosotros! ¡Sigue el camino! ¡Sigue el sendero! ¡Sigue el sendero de la moneda! ¡Aso! ¡Estrella! ¡Ya abajo está muy oscuro! ¡No me gusta! ¡Vámonos! 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 ¡A8 puntos! ¡No me ha pasó nada! ¡Me salvé de milagros! bien 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 Ta 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 Corre Esquiva Aquí mero Está al fondo Bien parece que no hay nada ahí No 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 me importa Me importa Tenemos que averiguar que pasa Que pasa aquí Creo que arriba es donde había algo Una estrella de seguro Pasado Vamos a la casa champiñón A ver a agarrador de granote A mi modo Vamos a ver a agarrador de granote Tenemos la estrella Jajajaja Mira lo que me viene a encontrar Y para acabar Una hojita Desaparezcan Vamos a ver a agarrador de granote Vamos a ver a agarrador de granote No Vamos a ver a agarrador de granote Vamos a ver a agarrador de granote Vamos a ver a agarrador de granote Ah, me lo volvieron a quitar ¡Ole todo! ¡Ay, sí me dio! ¡Me alcanza, a ver si puedes! ¡Adiós! ¡Ole todo, un todo, un todo! ¿Qué tienes para mí? ¡Estrella final! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos perfecto! Bueno, listos para orientar al jefe ¡Ey! Conductor, conductor, conductor ¡Ah, no me arriesgo! ¡Ah, sigue conduciendo! ¡Está la kunoichi! ¡Feliz de la hoja! ¡Puedo ver tu genjutsu! ¡Malita! ¡No engañas a nadie con eso! ¡No engañas a nadie con eso! ¡No engañas a nadie! ¡Yoo! 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 Nos habló el siguiente camino Bueno hasta aquí llegamos El video de ahora Ya saben una suscripción, un like Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós